Hola a todos y bienvenidos, hoy les traigo una receta súper fácil pero bien rica, son unos chilaquiles rojos a mi estilo, espero les gusten, son unos chilaquiles riquísimos, un poco diferentes, pero les van a encantar. Bueno, lo que ocupamos es tortillas, aquí tengo 11 tortillas de maíz cortadas así en cuatro, las corté en cuatro, así más o menos en triángulo, la pueden hacer así o lo pueden hacer a la tortilla entera como ustedes gusten, como se les haga más fácil. Y para la salsa vamos, este es el secreto, bueno pues ya no tanto secreto, ¿verdad? Pero es salsa de tomate, el puré, la marca me importa, necesito una lata para esta cantidad de tortillas, dependiendo si ustedes lo quieren en seco o como quieran, estos van a quedar más o menos caldudos, son 8 onzas, medio jitomate, una mitad de diente de ajo, nor, la nor suiza caldo de pollo en polvo y un poco de sal, eso es todo para la salsa, van a ver que rica va a quedar y todo esto lo vamos a moler en crudo y después lo vamos a freír, eso luego se los muestro. Pero ahorita pues vamos a freír las tortillas, acuérdense, y no le voy a agregar nada de sal aquí porque se lo voy a agregar a la salsa. Bueno ahorita que ya tenga todas mis tortillitas fritas, las voy a poner acá, les voy pasando aquí en un papel absorbente para que absorba el aceite y esto, y ahorita les muestro que es lo que sigue. Y pues obviamente los chiles ya se me estaban olvidando, le voy a poner de estos chiles, más o menos unos 10 o al gusto, estos son bien picosos, son directos desde Michoacán vienen, o ustedes le pueden poner de serrano ya que me imagino que no van a tener de estos, pero si pueden conseguirlos traten de hacerlo con esto por favor, es muy rico. Pues ya con serranos o chiles de árbol y aquí está lo demás que ocupamos, ok, no se les olvide ponerle chile porque si no pues qué chiste tiene, ¿no? Bueno pues. Bueno vamos a poner la lata, ahorita le voy a poner un poquito de agua aquí para enjuagar, y los chiles que aquí los tengo, son 10 chilitos secos, medio diente de ajo, el jitomate y el nor, y lo vamos a moler bien y lo vamos a poner a freír. Ahora vamos a freír la salsa, voy a agregar más agua aquí a la licuadora para limpiarla. Ahí ya es a su gusto de ustedes de cuánto, qué tan aguado lo quieren la salsa, ok. Yo le voy a poner un poquito más y vamos a ver que hierva y ya que hierva, le voy a poner las tortillas y le voy a apagar, porque no me gusta que queden aguados, tan aguados. Y esto se acompaña con queso, yo lo voy a acompañar con queso fresco, cebolla, y pues esto lo pueden hacer para un desayuno, para cuando quieran. Ahorita es la tarde y es lo que voy a comer ahorita con mi esposo, vamos a comer chilaquiles con pollo y cecina, con lo que ustedes gusten acompañarnos. Espero les guste y ahorita vuelvo. Ya nuestra salsa ya hirvió, ahora le vamos a poner las tortillas y le vamos a apagar, le vamos a mover y le vamos a apagar. Y aquí les voy a dejar aproximadamente unos 4 minutos hasta que absorban la salsita. Esto va a quedar riquísimo, ya lo probé, está picoso. Y es todo, espero les haya gustado. Ahorita se va a ir absorbiendo. Y acuerden, se la acompañan con queso, cebolla, lo que ustedes gusten, un huevo estrellado, como quieran, carne. Y ahorita muestro como queda. Y así quedará. Bueno, hasta la próxima, espero les guste. Suscríbanse, comenten y dedito arriba. Les gustó.